Hola, amigos, buenos días. No sé por qué les digo buenos días, tal vez ustedes estén viendo este video en la noche, en la tarde, no lo sé. Les comento que el día de hoy es domingo, son más o menos las 5 y media de la mañana y el día de hoy me levanté temprano porque me voy a poner a estudiar todo el día. El día miércoles de esta semana que viene tengo el segundo examen de ginecología. Yo ya he estudiado bastante porque me estoy preparando para el internado, pero igual voy a estudiar de las diapositivas de la universidad que por lo general son más extensas el tema y a veces se redunda un poco más. Así que quiero que me acompañen en este video porque muchos de ustedes siempre se preguntan, oye José, ¿cómo estudias? ¿Cuál es tu método de estudio? Pues en este video te vas a enterar, así que quédate hasta el final. Entonces yo entro a OneNote, como pueden ver, y veo algunas teorías que acá no están completas porque no estaba estudiando las diapositivas que nos dan en la universidad. Y en el sílabo dice que el primer examen, bueno, lo tuvimos esta época, entonces lo que viene después es el segundo examen, a partir de la teoría 12 entonces. En la teoría 12 hemos tocado ciclo de vida de la mujer y dismenorrea. Y síndrome premenstrual que ya lo he estudiado está en Notion y voy a estudiar esto de acá, que en teoría también ya lo he estudiado en sí, porque lo he leído del Gaito, pero vamos a estudiar de las diapositivas. Entonces es la teoría 12, ayer lo subí, no lo mostré ahora, pero aquí está, lo subí. Esta es la dispositiva, estaba leyendo un poco, como pueden ver. Siendo casi las 7 de la mañana voy a prepararme mi desayuno para irme de corrillo toda la mañana estudiando. Él debería morir. Bueno y este es mi desayuno, no es tan nutritivo lo sé, pero es algo rápido que se puede preparar. He decidido comer un poco de estas tostaditas, bueno acá tengo un poco de milo, huevitos que es algo rápido y fácil de preparar, un poco de quesito encima y bueno, a comer se ha dicho. Yo creo que este video lo voy a acabar aquí ahora para poder aprovechar toda la mañana de este domingo y toda la tarde hasta la noche a estudiar de corrido. Y bueno, vamos a resumir la forma en que yo tengo de estudiar. Lo primero que yo hago es repasar. Cuando el tema es conocido para mí o más o menos ya lo he estudiado antes, por alguna razón en medicina, por ejemplo, solemos redundar mucho los temas cada año. Aunque siempre le añadimos más cositas, pero básicamente es la misma patología, la misma enfermedad. En esos casos empiezo por preguntas de ese tema y empiezo a resolver para ver si me acuerdo o no. Eso me sirve bastante porque después cuando repaso el tema como tal leo y vuelvo a las preguntas, me doy cuenta del por qué fallé en eso y que ya no me va a volver a pasar. Pero mejor vamos a tratar a todos los temas como si fuera nuevo para nosotros. Entonces lo que yo tengo que hacer es repasar. Para repasar podemos buscar en libros, podemos apoyarnos de las diapositivas que nos dan en clase o podemos buscar boletines donde está la teoría y esas cosas. Pero en lo personal a mí me gusta producir, que creo que me sirve más. Tú puedes encontrar resúmenes en todos lados, incluso en internet pones Udocs, no sé. Un ejemplo sería cáncer de cervix y vas a encontrar N resúmenes o puedes pedirle el resumen a tu compañero y está bien, ¿ok? A mí en lo personal no me sirve mucho. O sea, para mí lo ideal es que yo mismo haga esos apuntes o esos resúmenes. Por lo general yo lo hago viendo un video, o sea, veo el video de la clase y paralelo voy haciendo apuntes. Esos apuntes los puedo hacer virtual, me gusta hacerlo en Notion, ¿ok? También los puedo hacer a mano en mi cuadernito. O también hay materiales que no están completos, sino que se tienen que completar con los videos, con las teorías. Entonces ahí tú vas apuntando encima de esos materiales como estos, que son boletines para completar. Hay muchas formas de estudiar, ¿de acuerdo? Y tú tienes que ver cuál te sirve. Yo en lo personal utilizo de todo, de todo un poco. Por ejemplo, cuando un tema me es complicado, sí casi 100% tengo que yo mismo producir ese mismo tema. Y por lo general lo hago en Notion viendo el video. O cuando el tema también es nuevo, totalmente nuevo, o es algo que yo no domino, aparte de hacerlo en Notion, lo puedo hacer a mano. Que también me sirve bastante. Cuando un tema es algo bastante conocido para mí, siendo que más o menos lo domino y lo vuelvo a ver en una clase. En ese caso sí podría hacer, si tengo un boletín para completar como esto, podría hacerlo aquí nomás. Porque en total el tema lo domino y pues no necesita tanto esfuerzo intelectual. Puedo leer el libro, hacer apuntes adicionales en el libro, pero si es un tema que yo no domino, entonces obligatoriamente para mí sí es importante producir. Y lo puedo hacer digital o a mano. Es indistinto. Lo bonito del digital es que lo puedes tener en cualquier lado. Este cuaderno no siempre lo estoy llevando a la universidad, pero mi teléfono siempre. Todos cargamos un teléfono y allí están mis apuntes virtuales. Luego de haber estudiado o repasado el tema, necesito hacer un esfuerzo por recordar para ver cuánto de eso que he estudiado, pues lo tengo aquí, en mi cabecita. Entonces lo que puedo hacer es agarrar una hoja en blanco y empezar a escribir así como aquí todo lo que recuerdas. Mira, algunas clasificaciones importantes o las más importantes, porque obviamente no todo te vas a acordar, a menos que seas un genio. Yo no lo soy. Tal vez tú sí. Y finalmente, amigos, tienes que resolver preguntas. Las preguntas se resuelven en todas las carreras, en todas las etapas de la formación académica de un estudiante. Y yo, por ejemplo, acudo a preguntas ya sea en la computadora. Bueno, por ejemplo, en la academia donde estoy, en su aula virtual, podemos acceder a las preguntas. Me gusta mucho porque yo puedo elegir el tema. Puedes elegir tú qué preguntas quieres que te vengan de un tema en específico. Eso me encanta, de verdad. Resuelvo preguntas desde mi teléfono y también tengo libros. Este es el que me dieron en la academia. Y quiero que vean esto que he estado estudiando, por ejemplo, ya estudié el tema de cáncer de endometria. En sí he estudiado varios temas. Y miren, a veces resalto porque hay cosas que digo, esto es importante, veo que se repiten, cosas por el estilo. Por eso es importante estudiar de preguntas. Porque cuando tú resuelves muchas preguntas de un tema, te vas a dar cuenta que muchas preguntas se repiten. Es lo mismo, literal es lo mismo. Solo cambian algunas cosas. A veces es un detallito, una que otra cosa. Pero en esencia, la pregunta sigue siendo la misma. En el caso de cáncer cervical, por ejemplo. Y en todos los temas, en realidad, también tienes que tratar de resolver preguntas de la institución donde tú quieres aplicar. Eso también es muy bueno. Por ejemplo, si yo quisiera irme a Estados Unidos, estaría practicando de los steps, ¿cierto? Lo mismo con los exámenes del MIR. Si quisiera irme a España o si quisiera hacer mi internado en el Salud, tendría que estar estudiando con sus exámenes anteriores. Y así, siempre es así. Porque así te familiarizas con las preguntas. De verdad que este es un consejo que vale oro y espero que lo tomen en cuenta. Tal vez a estas alturas del video te has mareado un poco. Pero no te preocupes, te hice un pequeño grafiquito para que entiendas mi idea. Miren chicos, esta es la forma que yo tengo de estudiar. Hay dos opciones. Si yo conozco el tema, o más o menos que domino el tema, podría pasar directamente a las preguntas. ¿Ok? Entonces me pongo a resolver preguntas. Y luego, cuando ya tengo unos resultados, vuelvo a leer ya sea de unas diapositivas, de libros o mis apuntes, para ver en qué cosas he fallado. Y pues no volver a fallar en una siguiente ocasión. Pero, si el tema lo domino, pero pues siento que no estoy preparado para preguntas, antes de iniciar por preguntas, primero pues me pongo a recordar. Leyendo, subrayando, cosas básicas. No necesito de mucho esfuerzo intelectual porque supuestamente conozco el tema. Ahora, ¿qué pasaría si yo no domino el tema? Entonces, si yo no domino el tema, lo que yo me obligo a hacer es producir. Es decir, yo tengo que hacer mis apuntes. Y por lo general, tengo dos formas de hacer apuntes. Lo puedo hacer de forma digital. Me gusta mucho la aplicación GreenOcean, que es gratuito, por cierto, para los estudiantes universitarios. Sobre todo los que tienen un correo institucional que termina en edu.p. Lo puedo hacer de forma digital o lo puedo hacer de forma manual, en cuaderno. Así, a tipo de resumen, apuntes y esas cosas. Luego, ya sea que tengo que producir o ya he producido, en todos los casos tengo que hacer un recuerdo activo. Es decir, agarrar una hoja en blanco y empezar a escribir todo lo que se recuerda a mi mente. Y una vez que hago eso, puedo volver a mis apuntes para ver qué cositas no he recordado en esa hoja en blanco. Y finalmente, tendría que pasar a resolver preguntas. De preferencia, exámenes anteriores. Y yo te recomendaría que estudies por lo menos 20 preguntas por día. Y eso sería un resumen básico de la forma que yo tengo de estudiar. Yo sé que muchos de ustedes me lo han preguntado. Esta es mi forma de estudiar como estudiante de medicina del sexto año. Tal vez te funcione, tal vez no, pero te estoy dando varias ideas. Y yo creo que una de esas podrías aplicarlo a tu vida académica. Cambiando de tema, la semana pasada subí un video. Era un video que titulaba blog de un estudiante de medicina, pero YouTube lo borró. Porque de casualidad mostré una parte del video, mi número de DNI, y pues por eso lo eliminó. No se preocupen, igual voy a seguir con más blog. Ustedes me pueden comentar ahí abajo si quieren que siga haciendo ese tipo de videos. O qué más videos quieren que haga, que les comparta mi día a día en la universidad. Yo con muchísimo gusto lo voy a estar haciendo. Muchísimas gracias por quedarte hasta esta parte del video. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, chau chau.